Buenas tardes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la audiencia pública relativa a la situación general de derechos humanos en Nicaragua. Me acompañan en la mesa el comisionado Paulo Banuqui y la comisionada Esmeralda Tetruitiño, quien también ella es la relatora para el Estado de Nicaragua. Saludamos y agradecemos la presencia de la digna representación de las organizaciones peticionarias y lamentamos la ausencia de alguna representación del ilustre Estado de Nicaragua, no obstante que en los términos que establece la normativa interamericana fue convocado el Estado para estar en esta audiencia y poder colmar los objetivos de la misma que es precisamente mejorar la situación de los derechos humanos en el Estado de Nicaragua y poder identificar los problemas y desafíos que hay en determinados temas, en este caso sobre la situación en general de los derechos humanos y que está en ejercicio de la labor de monitoreo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos le confiere a esta Comisión Interamericana, por lo que sí se espera que de acuerdo con los compromisos internacionales de cada Estado se pueda atender a dichos trabajos y los mecanismos a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, como fue preparada la audiencia con toda anticipación por parte de las organizaciones peticionarias que incluso se trasladaron a esta ciudad, continuaremos como está previsto en el programa con el desarrollo de la presente audiencia. Yo les agradecería a él y las representantes de las organizaciones peticionarias que al hacer uso de la palabra se sirvan y que puedan identificar cada uno de ustedes. Tiene el uso de la palabra por un espacio de 20 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Luis Carlos Bob, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Le agradecemos flexibilidad en el tiempo dado en asistencia del Estado para poder manifestar nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos. Tendrá el espacio que está previsto y ya cualquier información complementaria en el espacio de respuestas habrá oportunidad. Por favor. Muchísimas gracias, presidente. Nada más era para especificar. Las organizaciones aquí presentes y todas aquellas que solicitamos la audiencia sobre situación general de derechos humanos para el día de hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que lamentamos, condenamos y rechazamos la falta de asistencia del Estado a través de sus agentes el día de hoy. La importancia que esta audiencia representaba, no solamente para las audiencias peticionarias, defensores y defensoras de derechos humanos aquí presentes, sino para la ciudadanía en general nicaragüense, pues visibiliza un comportamiento que el Estado ya ha venido teniendo y ha iniciado desde hace varios años. Las sillas vacías aquí enfrente no es un hecho aislado. El día de ayer el Estado también asistió a dos reuniones de trabajo y hay un antecedente ante la Corte Interamericana en que el Estado tampoco asistió. Pongo eso sobre la mesa y como antecedentes e introducción para dar paso y dar palabra a mis colegas, quienes desarrollarán cada una de las temáticas que venimos a expresar. Nada más quisiera comentarles que el origen y la importancia de esta audiencia nace a la luz de la creciente violencia que está presente en Nicaragua, los ciclos de violencia que cada vez están más patentes, no solamente en las regiones autónomas norte y sur de Nicaragua con predominante presencia de pueblos indígenas, sino también en las ciudades a través de represión en protestas sociales y ciudadanas que se oponen o quieren manifestar su opinión contra alguna política gubernamental. Adicionalmente, también expresaremos nuestras preocupaciones relacionadas a los derechos de las mujeres, niños y niñas, especialmente en relación a la violencia sexual contra estas últimas y daremos unas conclusiones finales. Para no agotar más el tiempo, voy a dar paso a mi colega, la doctora Vilma Núñez. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorables comisionados. Bueno, agrego a lo expuesto por nuestro colega Lucho de Sejil nuestras disculpas a esta comisión en nombre de todas y todos los nicaragüenses por lo que nosotros consideramos no solamente un riesgo para los que defendemos derechos humanos en Nicaragua, sino que un irrespeto a esta honorable comisión que tanto aporta y cuanto se preocupa por los derechos humanos en nuestros países. Nos sentimos con vergüenza ajena y les pedimos disculpas. Hablo, soy Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. El deterioro de los derechos civiles y políticos en Nicaragua se acabó con el pacto entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán en 1998 que con reformas a la Constitución y a la ley electoral se asignaron cuotas de poder en los poderes del Estado. Redujeron a un mínimo del 35% el porcentaje de votos para la elección presidencial, lo que permitió que Ortega en 2006 ganara solo con un 38%. Desde entonces, con esta destrucción de la institucionalidad, Ortega ha consolidado su poder autoritario controlando el poder judicial, el ejército y la policía que utiliza como instrumentos de represión. El poder judicial sin independencia no garantiza justicia para las víctimas. Los recursos de protección constitucional se vuelven ineficaces y se ha arraigado en el país la impunidad. Por ejemplo, graves crímenes como la muerte de tres personas en Pantasma y Ortega, por la explosión de una bomba enviada en una mochila donde los comunitarios responsabilizan al ejército que además han militarizado las zonas rurales alegando la existencia de grupos delincuenciales pero distintos sectores de la población dicen que estos grupos tienen motivaciones políticas. Como resultado de ello, han asesinado a varias personas. Se han dado distintos enfrentamientos en los que han muerto policías, miembros del ejército y miembros de los presuntos grupos rearmados sin ninguna investigación policial ni judicial. Por otra parte, los abusos de la policía, típicos actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes se cometen contra detenidos ilegalmente como Francisco Ponce que apareció ahorcado en la dirección de auxilio judicial y su muerte, como muchas otras, nunca fue investigada. En la masacre de Las Agüitas murieron una joven de 25 años y dos niños luego de que el vehículo en que viajaban de la iglesia a su casa recibió más de 25 balazos disparados por policías que participaban en un operativo antidrogas contra una supuesta ganta de narcotráfico que nunca identificaron ni capturaron. La pena mínima impuesta a los policías responsables no se corresponde con la gravedad del delito y no se conoce si están efectivamente detenidos. Tampoco han sido investigados los abusos cometidos para reprimir protestas sociales como las ocurridas en Mina de Limón y Chichigalpa donde un total de 22 personas fueron detenidas ilegalmente trasladadas a la dirección de auxilio judicial nacional en Managua negando su detención a los familiares, abogados y defensores de derechos humanos. En ambos casos luego de más de 70 días de detención ilegal y de haber sido acusados de una docena de delitos fueron liberados por órdenes del presidente Ortega invadiendo abusivamente funciones exclusivas del Poder Judicial. La policía y la fuerza de choque organizada por el gobierno han sido utilizadas para reprimir las protestas promovidas por el campesinado y otros sectores sociales que rechazamos la concesión canalera. En la última marcha nacional un total de 14 tipos de obstáculos fueron identificados incluyendo agresiones físicas una de ellas contra Arvin Girón quien resultó con una grave fractura en el codo. Esta y otras agresiones efectuadas en las 64 marchas organizadas por el Consejo de la Tierra el agua y la soberanía nacional compuesto por campesinos exclusivamente permanecen impunes. Respecto de la situación penitenciaria en los últimos seis años el CENID ha recibido casi 400 denuncias por incumplimientos de órdenes de libertad malos tratos agresiones físicas y sexuales y actos constitutivos de tortura. La dificultad para acceder a información representa un obstáculo para las organizaciones independientes. Al CENID desde hace siete años se le impide el acceso a los centros penitenciarios. Como ejemplo presentamos dos casos emblemáticos Marvin Vargas y Santo Sebastián Flores Castillo este último ubicado en la Galería 300 de máxima seguridad. Ambos han sido incomunicados sometidos a procedimientos disciplinarios excepcionalmente graves que pueden calificarse como torturas. A Vargas lo reprimen por considerarlo líder peligroso de los desmovilizados del servicio militar. Fue beneficiado con libertad condicional emitida por un juez y luego revocada. En el caso de Flores Castillo él en esta carta que presentamos aquí dirigida al CENID desde la cárcel afirma que su detención y múltiples torturas que describe con detalle se deben a una venganza por el reclamo sobre un hecho que involucra al presidente Daniel Ortega versión que confirma su madre doña Elpidia Castillo que huyendo junto con varios miembros de su familia de la amenaza ha tenido que venirse a vivir en el exilio a Estados Unidos. Dejaré en su poder la carta. Recientemente mientras centenares de internos enfermos o con orden de libertad emitidas por los jueces permanecen en prisión sin ninguna explicación legal sin decir las razones se anunció simplemente la libertad de 8.146 privados de libertad que fueron liberados entre 2013 y 2016. ¿Cuál fue la razón? ¿Medidas políticas de congecionar las cárceles? No hay ninguna explicación. La medida en violación de la ley porque no fue tomada por un juez fue decidida por el Ejecutivo sin evidencia que alguna autoridad judicial haya intervenido en esta controversial decisión. Respecto de los derechos políticos que paso a mencionar el modelo impuesto desde que volvió al poder Daniel Ortega sigue propiciando atropellos que aleja la posibilidad que las elecciones previstas en la ley para este año sean libres y transparentes para que en Nicaragua se restablezca la democracia. El 8 de julio de 2015 cerca del Consejo Supremo Electoral la policía reprimió a los participantes en los denominados miércoles de protesta lesionando a una ventena de ellos resultando venidos miembros de partidos políticos diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano. El 26 de febrero Carlos Bonilla coordinador nacional del Movimiento Democrático Nicaragüense y su esposa María Gabriela García fueron brutalmente agredidos por cinco personas cuando se disponían a divulgar los resultados de una encuesta sobre la labor del Consejo Supremo Electoral. Bonilla recibió dos estocadas en el pecho y estómago que pusieron en riesgo su vida y a Gabriela le hicieron una herida en el cráneo. A la fecha las autoridades no informan si hay investigaciones a pesar de que dos de los actores fueron capturados por los vecinos en la escena del crimen y entregados a la policía. Esta comisión acaba de otorgar a su favor medidas cautelares. Honorable comisión una elección más podría darse en Nicaragua este año sin observación nacional ni internacional y sin que se restablezca la personería jurídica al movimiento renovador sandinista. El amparo interpuesto desde el año 2008 sobre su exclusión sigue esperando que la Corte Suprema de Justicia dicte sentencia y esta comisión emita informe de admisibilidad en la petición que aquí se tramita. Honorables comisionados todas estas situaciones que a manera de ejemplo presentamos son parte mínima de la realidad de los derechos humanos en Nicaragua. Todas estas violaciones tienen rostros nombres y apellidos de víctimas que esperan que esta honorable comisión atiendan las denuncias planteadas. Muchas gracias y dejo la palabra a Loti Cunia. Buenas tardes honorables comisionados y comisionadas. Mi nombre es Loti Cunia y soy la presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica en Nicaragua. Quiero referirme con respecto a los pueblos indígenas. Desde el año 2005 existen conflictos y actos de violencia entre indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua y colonos o terceros quienes son personas naturales o jurídicas no indígenas que ocupan tierra de los pueblos indígenas de manera ilegal. Esto se debe a que la etapa del saneamiento de los territorios indígenas lo cual supone la disolvidación de los derechos de las comunidades indígenas frente a colonos para garantizar una tenencia efectiva del territorio sigue sin cumplirse. El Estado de Nicaragua se ha negado a concluir este proceso ignorando las invasiones a los territorios y la amenaza que las mismas representan. Las omisiones del Estado han llevado a que actualmente el nivel de conflictividad adquiera proporciones alarmantes en más de 50 comunidades indígenas registrándose los hechos más graves en 12 de estas comunidades de los territorios de Huanquituitas Barraya, Huanquiliaura y Huanquililamni. Precisamente esta situación ameritó que esta ilustre comisión otorgue medidas cautelares a favor de estas comunidades. Estas personas viven bajo una situación permanente de violencia caracterizada por ataques asesinatos secuestros desplazamientos forzados quema de cultivos y amenazas el Estado en algunas ocasiones ha pretendido justificar su inacción en una falta de denuncias formales lo cual además de ser falso ignora su obligación de proteger los derechos humanos de los indígenas frente a amenazas y riesgos de violación de los mismos sobre los que tengan conocimiento independientemente de la existencia de denuncias formales. A partir de 2015 ha recrudecido el conflicto entre indígenas y colonos con manifestaciones violentas cada vez más habituales para los habitantes de la zona. La violencia en las comunidades indígenas ha ocasionado el desplazamiento forzado de 3.008 personas de las cuales la mayoría son mujeres niñas y niños que se encuentran refugiados en algunas comunidades vecinas Puerto Cabeza Huaspán y Honduras. Durante los ataques a las comunidades 28 personas han sido asesinadas 38 heridos y 18 secuestrados de los cuales 3 actualmente están desaparecidos. Por ello la relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU solicitó a las autoridades de Nicaragua a establecer de inmediato un diálogo y a iniciar el proceso de saneamiento priorizando los territorios en conflicto para proceder al traslado de los colonos a sus lugares de origen o a su reubicación. En este sentido lamentamos y condenamos la inasistencia del Estado en la reunión de trabajo convocada por la Comisión. Por otro lado esta Comisión ya ha recibido información relacionada a la afectación de los megaproyectos sobre los pueblos indígenas especialmente proyectos de minería hidroeléctrica y del canal interoceánico el cual en el Pacífico de Nicaragua se impactará a cinco comunidades indígenas y en el Atlántico el territorio rama y criol así como el territorio de la comunidad negra criol indígena de Bluefields. El 52% de la ruta afecta territorios indígenas y afrodescendientes en la costa caribe. Las omisiones del Estado en materia de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes desconocen la relación de nuestros territorios y estructuras sociales violando nuestros derechos territoriales nuestro derecho a la participación y nuestro derecho a la autodeterminación. Cedo la palabra a mi colega Patricia. Buenas tardes comisionados y comisionadas integrantes de esta comisión soy Patricia Orozco de la iniciativa nicaragüense Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres. En relación a la libertad de expresión existe en Nicaragua una política estatal de exclusión e intimidación contra medios y periodistas independientes. Un acelerado proceso de concentración de la propiedad de medios electrónicos y la asignación discrecional de licencias de radio y televisión dan paso a un duopolio de propiedad de la televisión que controla nueve de los diez canales de televisión abierta existente. Por otro lado la ley de acceso a la información pública tiene eficiencia y eficacia limitada es prácticamente imposible obtener información sensible de las instituciones. La intimidación ha generado una autocensura en la población y en medios independientes. La reciente ley de seguridad ciudadana eleva de forma discrecional al Estado a secretos de Estado acciones públicas que deberían ser conocidas. Quiero decir que dedicamos esta audiencia a Berta Cáceres asesinada en Honduras también defensora de derechos humanos. Defensoras y defensores de derechos humanos en Nicaragua encontramos mayores obstáculos para nuestra labor. La política de unidad y armonía familiar refuerza enfoques conservadores hacia las mujeres en aras de la familia y es aplicada por líderes comunitarios quienes promueven conciliaciones familiares desestiman la denuncia y bloquean la ayuda para centros de mujeres. Estas estructuras son artífices de ataques contra defensoras limitándolas y obstaculizándolas en actividades comunitarias y en el acceso a beneficios. Seis de cada diez defensoras ha vivido algún tipo de riesgo según el diagnóstico realizado en 2014 por la iniciativa nicaragüense de defensoras de derechos humanos siendo los principales mecanismos utilizados el desprestigio y las amenazas. Sus agresores son sobre todo funcionarios públicos y del partido de gobierno. El desprestigio incluye exposición en medios y redes sociales sitios virtuales afines al gobierno que atacan la integridad de defensoras y organizaciones civiles. Además a las defensoras se les ha relacionado con conspiraciones por manipulación de documentos hackeo a cuentas de correo o redes sociales. Se arriesga su seguridad al publicar fotografías y datos personales. La desprotección de las defensoras se incrementa cuando se denuncia personas con poder gubernamental y en ataque de agresores o de los familiares de estos agresores. Enfrentamos una campaña de estigmatización y de prestigio. Una publicación digital a fin al gobierno difundió 37 artículos entre 2015 y lo que va desde 2016 descalificando al CENID y a otras organizaciones. Recordamos que desde 2008 la CIDH mantiene medidas cautelares en pro de Vilma Núñez y el equipo del CENID. La comisión recordó al Estado de Nicaragua evitar recursos que elevaran riesgos para la defensa de derechos humanos pero las publicaciones de firmatoria han continuado. La hostilidad se evidenció también cuando Henry Ruiz del Consejo de Defensa de la Tierra de la Biblia Soberanía fue agredido luego de regresar de la audiencia ante la CIDH sobre el Canal Interoceánico en marzo del año pasado. Las y los defensores de este consejo han recibido amenazas de muerte y las defensoras han sido particularmente desprestigiadas entre otras violaciones. En la costa Caribe Norte las y los defensores están en riesgo también. Autoridades estatales les criminalizan e intimidan removiéndolos de sus cargos tradicionales y de elección popular para ubicar personas afines. Han recibido amenazas, difamación, hostigamiento particularmente contra los de Cunningham y el equipo de Sejúdcán. La deportación de Carlos Ponce director de Freedom House para Latinoamérica en febrero de este año evidencia el recorrecimiento de la política estatal contra las y los defensores. No podemos dejar de recordar y subrayar que en marzo del 2015 Luis Carlos Wu y Marta González defensores de derechos humanos integrantes de Sejil aquí presentes hoy también fueron expulsados ilegalmente y agredidos por autoridades migratorias. La defensoría se realiza en permanente peligro y provoca lesiones psicológicas aunque no logran hacernos retroceder. Todo lo anterior permite decir que en Nicaragua el derecho a defender derechos está en riesgo. Gracias y se doy la palabra a mi colega Azalea Solís. Buenas tardes. Nicaragua se publicita como un país seguro en el cual las mujeres participan y están en cargo de decisión. La realidad es otra. En reiteradas ocasiones hemos comparecido ante esta comisión para exponer la exclusión, discriminación y falta de acceso a la justicia que viven las mujeres. 53 mujeres murieron por femicidio durante el año 2015. Como lo hemos denunciado una y otra vez, Nicaragua es un país donde está absolutamente prohibido el aborto aún para salvar la vida y el recurso por inconstitucionalidad que se interpusieron en más de 30 hasta la fecha ocho años después no han sido respondidos. Han aumentado las muertes obstétricas indirectas y entre los años 2002 y 2013 el 47% de las muertes maternas se dieron en mujeres que podrían haber tenido la posibilidad de sobrevivir si se les hubiera permitido una interrupción del embarazo. Estos datos se conocen debido al trabajo de los colectivos y centros de mujeres porque en el país no hay información pública. Asimismo, la ley contra la violencia hacia las mujeres por la vía de un reglamento ejecutivo se reformó ilegalmente en aspecto sustantivo hasta el punto que ante una amenaza de violencia no se puede acudir de inmediato a la policía y debe irse primero a las consejerías familiares estructuras creadas por dicho reglamento. Por su parte, las comisarías de las mujeres cuyo objetivo es dar atención integral a las mujeres víctimas de violencia están desapareciendo por decisión administrativa. Ya desde hace un tiempo el derecho protegido no era la vida y la integridad personal de las mujeres sino que su prioridad es la unidad familiar aunque eso signifique que en el camino las mujeres sufren tortura o pierdan la vida. Nicaragua se dice tiene alto índice de mujeres en cargos públicos y que hay normas que obligan al 50% de mujeres en ello. Se omite sin embargo que se derogaron de la constitución la protección contra toda forma de explotación discriminación y exclusión además que en la práctica la condición de subordinación de género no ha variado pese al aumento de número en cargos públicos. Por ello podemos afirmar que la desigualdad y la exclusión de mujeres es una realidad cotidiana. Minimización de la violencia falta de acceso a la justicia banalización de los riesgos para la vida de las mujeres falta de diálogo de Estado o sociedad ausencia de información pública un contradictorio marco jurídico y una práctica que desvaloriza la vida de las mujeres ese es el panorama pese a ello hacemos uso de los mecanismos institucionales e interponemos recursos en contra de las leyes violatorias de derechos humanos pero el Estado no responde solo aquí teníamos la oportunidad de ver en la cara y ya ve que tampoco aquí tenemos la oportunidad de recibir ninguna respuesta de parte del gobierno muchas gracias se doy la palabra a mi colega Ana Quiroz gracias si me permiten antes de continuar habrá un espacio con motivo de las preguntas que se formulen sé que falta una persona de intervenir al momento en que se formulen las preguntas por mis colegas con mucho gusto le podríamos escuchar en este momento le daría el uso de la palabra a la comisionada doña Esmeralda de Truitiño como decía relatora para Nicaragua muy buenas tardes a las y los peticionarios en la jornada de hoy en esta audiencia mi reconocimiento y mi agradecimiento por el esfuerzo y mantener el activismo a pesar de haber transcurrido algunos días ya en los que hemos estado con oportunidad de conversar y de escucharles que lamentablemente y debemos reiterarlo sin la presencia sin la participación del estado de Nicaragua a pesar de habersele notificado con el cumplimiento de los requisitos de esta comisión hemos tenido oportunidad de escucharles en las distintas audiencias y las reuniones de trabajo y hemos tomado nota de las distintas realidades planteadas en las distintas ocasiones en las que nos hemos visto en esta jornada hoy esta tarde con una visión de amplitud que recoge precisamente las distintas situaciones que de carácter general pero que también muy específico en cada uno de sus planteamientos se encuentra la vigencia la defensa y la exigibilidad de los derechos humanos en el estado de Nicaragua a mí particularmente me me gustaría preguntarles escuchar de ustedes qué consideran cuál sería para ustedes las acciones a seguir las posiciones que ustedes estarían demandando por parte de esta comisión en la que estarían en juego transversalmente todos los temas que maneja la comisión y no sólo a través de la relatoría de país el tema hemos escuchado y estamos al corriente de los asuntos de violación de derechos humanos muy particularmente con la afectación de niños niñas y adolescentes relatoría que me corresponde particularmente por el tema pero está también la situación de las mujeres está también la situación de la libertad de expresión está también todo el conjunto de de la institucionalidad de del país y tenemos y asumimos entonces un compromiso lo he reiterado ya de hacerle el llamado a el estado de Nicaragua a un diálogo a una un acercamiento brindando mis oficios mi interés mi compromiso para crear esa ese puente de comunicación yo haré los esfuerzos personales y de profesional de la función que me corresponde en este momento de alcanzar en un tiempo perentorio un acercamiento pero en este conjunto en esta presentación conjunta de la situación de la realidad de los derechos humanos en Nicaragua presentado por ustedes con la visión de la ciudadanía de las distintas organizaciones una una apuntalar los conceptos y situaciones claves que a ustedes les interesaría o no solo es interesar sino con lo que están comprometidos para buscar esa respuesta por parte del Estado respuesta que hay que trabajar y estamos comprometidos con eso gracias relator el comisionado Banuki gracias por la solicitación de audiencia por todas las informaciones presentadas por su asistencia y reitero mensaje de condena y lamentar la no asistencia del Estado que el Estado pierde una oportunidad de conocer y exponer sus puntos de vista para que la comisión pueda hacer su trabajo de conocer de monitorar incluso en algunos casos hacer acercamientos o intermediaciones no pocas cosas en primer lugar una pregunta sobre las cuestiones del canal si canal las obras siguen no se ha empezado es un proyecto ya sigue si está parada una segunda cuestión es sobre las fotos quizá me permitan hacer una discusión porque en futuras audiencias mejor sería que hubiera una explicación de las fotos porque algunas de ellas son muy claras son represión policial otras no tanto y algunas son muy agresivas no hay una mano entonces las otras pasan aquí como si fuera para crear un ambiente no me parece positivo porque primero no hay necesidad de eso para nuestra sensibilización porque todas las informaciones que traen son suficientes y hay algunas que por ejemplo una de personas con jóvenes con piedras en las manos no se puede interpretar automáticamente es una cuestión y tercer y último que es mi área de trabajo aquí yo soy encargado de la unidad temática DESC estuvimos juntos en la consulta de Costa Rica con importante participación de su parte pero más una vez es un informe importante pero donde casi no se habla de los 10 que no yo sé que la situación de Nicaragua es como si hay cuestiones tan más graves que las organizaciones por ejemplo las cuestiones sobre pobreza sobre trabajo sobre salario y eso es un repto para todos los defensores de derechos humanos para los comisionados que intentan construir una relatoria especial pero las organizaciones también siempre trae en Nicaragua la cuestión de pobreza se profundiza o no se profundiza hay desempleo o no hay los salarios están en peor o no están y educación vivienda salud es un pedido para las futuras ayudar a la futura relatoria especial a la unidad porque si no nuestros informes de país van seguir teniendo 20 páginas para las cuestiones judiciales la cuestión de y media página una página para la cuestión de los derechos económicos sociales y cultural que son tan importantes contra los demás la idea de indivisibilidad entonces si hay tiempo alguna palabra sobre eso si como están las cuestiones de pobreza de trabajo empleo salarios educación vivienda seguridad social salud gracias gracias comisionado durante la presentación de alguna de ustedes se hacía referencia a la militarización de ciertas zonas la comisión interamericana de derechos humanos en reiteradas ocasiones ha establecido que los los límites ha recordado los límites a la participación del ejército en actividades de seguridad ciudadana los cuales competen a la policía yo le consultaría tanto las peticionarias si tienen algún conocimiento de alguna normativa sobre el particular y que le aporten a la comisión y también le solicitaría al ilustre estado de Nicaragua que se sirva proporcionar en su oportunidad por escrito en donde es información que especifique cuáles son los supuestos legales que autorizarían a la participación del ejército en su caso en actividades que podrían ser calificadas como seguridad ciudadana evidentemente ya lo han reiterado mis colegas hubiera sido deseable que en este momento se estableciera un diálogo para poder comprender de mejor manera estos problemas o desafíos que enfrenta Nicaragua con el objeto de mejorar la situación de los derechos humanos pero aun cuando no se haya sido así habrá oportunidad para recibir esta información del estado y que se agradecería mucho por otra parte se ha hecho la diferencia de que se han denunciado que ha habido abusos por parte de fuerzas militares y policiales en tareas de seguridad ciudadana le consultaría a ambas partes si habría algún registro oficial esto por parte del estado pero en general si se tienen datos sobre las denuncias que se hubiesen recibido con este motivo y también si hubiera dado algún o sea si hubiese habido alguna consecuencia con relación a la a este uso desproporcionado la fuerza con motivo de las manifestaciones públicas o el ejercicio del derecho a la protesta social finalmente como se sabe la comisión interamericana de derechos humanos ha puesto énfasis y destacado el rol fundamental que desempeñan defensoras y defensores de derechos humanos no sólo en la propia defensa de los derechos humanos sino también para el fortalecimiento del estado de derecho y la plena vigencia y también la ampliación y vigencia de la democracia esto también lo le consultaría al al estado y si las organizaciones peticionales tuvieran algún conocimiento de cuáles son las estrategias de protección en un sentido amplio incluyendo le preguntaría al estado si existiría alguna alguna política para la legitimación del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos y este reconocimiento del rol fundamental que desempeñan le daríamos el uso de la palabra incluyendo para que complementen su intervención por un espacio de 10 minutos gracias gracias presidente primeramente voy a pasar la palabra a mi colega Ana Quirós para que termine su presentación que va a ser particularmente para la relatora de niñas porque va a hablar de la situación de niñas y de la población LGBTI a continuación yo voy a dar unas breves conclusiones y voy a pasar la palabra a alguna de mis colegas que quiera también participar gracias gracias un problema central de la niñez es el embarazo en adolescentes y niñas que según el ministerio de salud está entre 22 y 25 por ciento del total de los partos ya no de los embarazos sino de los partos muchos de estos son producto de violación sexual pero eso es silenciado las niñas y adolescentes no tienen acceso a educación sexual ni a métodos anticonceptivos porque no hay programas gubernamentales dirigidos a ellas ni a ellos la penalización absoluta del aborto les obliga a parir y Nicaragua ocupa el segundo lugar en embarazo en adolescentes en América el abuso sexual y las violaciones de niñas y adolescentes son extremadamente frecuentes en el país de acuerdo al Instituto de Medicina Legal donde llegan solo los casos denunciados e investigados para el 2014 se reportó 5.220 valoraciones por violencia sexual es decir 14 por día en menores de 17 años el 83% menores de 17 años y 64% en niñas entre 0 y 13 años es decir 6 de 6 de cada 10 es en menores de 13 años de estos son pocos los hechores condenados y que guardan prisión en el caso de niñas embarazadas aunque es un claro delito el ministerio de salud no reporta la situación a las autoridades policiales ni judiciales entonces esto pasa de noche paralelamente han aumentado los casos de ciberacoso y de utilización del internet para la pornografía infantil y de adolescentes niñas niños y jóvenes engañados que son mostrados en el ciberespacio y quedan marcados de por vida las autoridades asumen que los delitos no ocurren no hay daños y por ende no hay una respuesta institucional más que el silencio dejando la impunidad a los abusadores nos acompañan hoy familiares de Dina Carrión que son parte de las víctimas de esta impunidad que hemos mencionado y que tienen un caso ante la comisión con relación a los derechos de las personas LGTBI siguen sufriendo discriminación marginación e invisibilidad en leyes y programas gubernamentales un buen ejemplo es el código de familia que recién entró en vigencia hace apenas un año es decir es una legislación que debería ser moderna sin embargo los legisladores se negaron a escuchar las peticiones de la población LGTBI y más aún este a incluirlas en la legislación y de esta manera se ignora los derechos de las familias formadas por personas del mismo sexo o de identidades diversas los actos de violencia contra esta población no se investigan adecuadamente la policía y los operadores de justicia ignoran de manera sistemática las denuncias de agresión y de violencia y por ello muchas terminan abandonando el proceso en febrero de 2015 un jefe policial fue denunciado por violar a una lesbiana que estaba en las cárceles de la estación de policía sin embargo a pesar de las gestiones y protestas el caso fue desestimado por la misma policía que se auto investigó desde 2010 a la fecha se han denunciado en distintos lugares crímenes de odio que incluyen asesinatos con saña homicidios culposos suicidios sin investigar personas brutalmente golpeadas pero a ninguno se le ha seguido proceso y los agresores asesinos y cómplices siguen libres a pesar de ser conocidos muchas personas LGTBI no denuncian porque saben que al llegar a la policía o a los operadores de justicia van a sufrir burlas agresiones y serán re-victimizados esta es la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI en Nicaragua que siguen siendo invisibilizadas gracias comisionados al comisionado Manuki en relación a las fotografías efectivamente podríamos ampliar y describir cada una de ellas pero una audiencia no es suficiente para poder manifestar el significado y el contexto de cada una de ellas le manifestamos las disculpas del caso en caso de la crudeza de algunas de ellas pero específicamente tenemos que llegar a mostrar eso a una instancia internacional porque a nivel local el espacio nicaragüense nos está cerrando espacios y principalmente a defensores defensoras de derechos humanos y periodistas en palabras del propio estado creen que los defensores y defensoras que aquí el día de hoy acompañan esta mesa estamos exagerando los hechos entonces tenemos que llegar a presentar quizás en forma muy cruda lo que está pasando en estos momentos en Nicaragua para que nos puedan escuchar la falta de presencia del día de hoy de Nicaragua pues ratifica los oídos sordos que tienen señores comisionados señora comisionada relatora de país nosotros creemos que el rol que puede jugar la comisión interamericana el día de hoy en Nicaragua es esencial concentración de medios violencia sexual agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos coaptación del poder falta de independencia judicial y un largo etcétera son algunos de los ejemplos y títulos que hemos dado el día de hoy en esta audiencia nosotros creemos que uno de los mecanismos más importantes que la comisión puede hacer es realizar una visita de país para que con sus propios ojos para que con sus propios oídos se dé cuenta de lo que esté pasando por lo menos desde el año 2009 y digo esto porque en su momento muchos de ustedes no estaban en esta ilustre comisión aún desde las organizaciones de la sociedad civil venimos pidiendo insistentemente ante la comisión interamericana que solicite a Nicaragua le permita realizar una visita en loco como en muchos otros países de la región esa respuesta hasta el día de hoy ha sido negativa creemos que a través de mecanismos formales e informales y ojalá a través de la representación de la relatora de país se pueda encontrar un diálogo e insistir en la importancia que el día de hoy representa que la comisión pueda verificar in situ todas estas condiciones y por supuesto muchas más incluyendo las de los derechos económicos sociales y culturales y en segundo lugar la segunda solicitud que nosotros les pedimos es que evalúen a Nicaragua a la luz no sólo de esta audiencia sino a la luz de la información que llega a través del capítulo cuarto a la luz de la información que llega a través de las reuniones de trabajo o medidas cautelares a la luz de los casos de peticiones en el proceso contencioso que llega para que lo incorporen en el capítulo cuarto son dos medidas concretas y fuertes que nosotros creemos la comisión debe considerar paso la palabra a mi colega Vilma Núñez rápidamente voy a continuar la respuesta que hizo a la pregunta que hizo la honorable comisionada la doctora Esmeralda aparte de lo que pedía Lucho verdad que nosotros consideramos que otra forma como puede la comisión ayudar a romper esta situación a cambiar esta situación visibilizando de manera más concreta la situación de los diferentes aspectos de los derechos humanos en los diferentes informes de los relatores muchas veces aparece la situación pero y vemos que nos atañe la situación descrita la situación criticada pero no aparece mencionado el caso de Nicaragua a pesar del país como Nicaragua a pesar de que mandamos información pueden incluir también la información sobre la situación de Nicaragua en el informe de la comisión en el informe anual que tiene que ser presentado ante la asamblea a consideración ante la asamblea general de Naciones Unidas no le estamos diciendo se los pedimos porque así también ya sabemos que la corte interamericana de derechos humanos ha decidido presentar en su informe el caso de incumplimiento de la sentencia de Ayatama y lo va a llevar en su informe ante la ante la corte y después de eso una cosa sabemos cuál es el cúmulo de trabajo que hay en esta comisión los procedimientos que se han establecido pero les pedimos más rapidez medidas especiales para buscar cómo agilizar los trámites de las diferentes peticiones que hay en esta comisión de tal manera que se pueda llegar muy pronto a informes de admisibilidad y en su caso a informes de fondo que puedan llegar el caso ante la corte muchas gracias te doy la palabra para que conteste lo del canal si el canal es una realidad en términos de ley en términos de concesión el país entero Nicaragua entera sigue concesionada a través de esa ley hoy precisamente el consejo de la tierra la soberanía y el agua introdujo ante la asamblea nacional con más de 20 mil firmas de ciudadano nicaragüense una propuesta de ley para que esa concesión sea derogada y se anule y se anule la ley o sea se derogue la ley y se anule la concesión sin embargo la realidad es que no hay un centímetro de tierra en el cual se haya construido absolutamente nada pero la realidad es que la ley está ahí y nosotros no sabemos hasta qué altura está la situación porque como se puede entregar la concesión a un tercero a un cuarto o a un quinto desconocemos cuál es la realidad lo que sí le podemos decir y agradecemos el comentario que usted decía sobre el Odez y creemos que en la próxima ahondaríamos sobre eso que Nicaragua está en peligro de perder su última sílaba agua Nicaragua está en peligro se han perdido muchos ríos muchas lagunas y hay una enorme deforestación y hay una enorme sequía producto de esta falta de institucionalidad que tenemos en el país y la próxima vez abundaremos sobre esto en el caso de la pregunta que hacía la comisionada Esmeralda sobre defensores voy a unirlo con algo que señalaba también el presidente José Jesús Orozco sobre esta traje de protección a las defensoras y defensores quiero decirles que no hay ni una por el contrario en un diagnóstico que hicimos las principales personas que cometen agresiones contra las defensoras y defensores son funcionarios del Estado y funcionarios del partido del gobierno por eso creemos que una acción importante podrá ser que se demande del Estado el reconocimiento de la labor importante de defensores y se establezca una política pública por otro lado me quisiera referir además también la necesidad de un llamado al Estado a respetar la constitución del país que establece que no debe haber concentración monopólica de los medios de comunicación y mucho menos con presencia de personas extranjeras esas dos situaciones están siendo violatorias pues la familia presidencial Ortega Murillo y el empresario mexicano Ángel González son parte del duopolio que administra la televisión en Nicaragua gracias gracias nuevamente yo quería referirme rápidamente a la pregunta que hizo el comisionado Banuchi esos muchachos que se ven allí con piedra no son manifestantes no son protestantes son parte de las fuerzas de choque que el gobierno ha organizado para enfrentar a la gente que legítimamente protesta y reclaman sus derechos gracias la mano la mano se circunscribe en las medidas cautelares que esta comisión ya otorgó en la región del Atlántico Norte y la violencia que está sucediendo ahí la comisionada Maro Semena ya tiene mayor información al respecto gracias nuevamente a las él y las representantes de las organizaciones peticionales por su importante información que han aportado recibimos también los planteamientos que han formulado y también agradeceremos la información complementaria que se sirva para presentar al igual que lo que aporte el ilustre Estado de Nacaragua toda vez que la Comisión Interamericana continuará monitoreando la situación general de los derechos humanos en este país gracias